Cuando se marcha de casa No le pregunto a dónde va Y en mis tinieblas me quedo Sola con mi soledad Y cuando siento la llave Y hallando el filo de ardía Hago de que no me entero Entre despierta y durmía No sé lo que hacer No sé lo que hacer Que me duele la cal de los huesos De tanto querer Las bucas que paso Yo no se las diera Ni arma enemigo De mi enemigo Pa' que no sufriera ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? ¿Por qué caería Hablando solo Después de beber Y me dan en vila La una y la dos Y me voy Levanto como puñales Las dos manecillas Que tiene el reloj Que tiene el reloj Su traición Pero que está todavía Dentro de su corazón Por eso sigue bebiendo para orgullar su condena Y yo me voy consumiendo de sentimiento y de pena Mejor es callar, mejor es callar Que no crees que Dios ni por eso me enteró de nada Las bucas que paso, yo no se las pierda Ni arma enemigo, de mi enemigo Pa' que no sufriera ¿Dónde estará ahora? ¿Qué será de él? ¿Qué otros labios lo estarán besando pa' calmar su ser? ¿Qué otros labios lo estarán besando? 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 ¡Bravo! ¡Bravo!